Con mucho cariño a los campesinos de mi país Paneos, Sector Sur, Mercaderes Cauca, Colombia Como con ganos bultos El y me voy para el pueblo a vender buenos productos Todo el año de trabajo me dejo muy buenos frutos El y me voy para el pueblo a vender buenos productos Todo el año de trabajo me dejo muy buenos frutos Al final ya vendí todo, regreso feliz al campo Mis hijos y mi mujer me reciben con abrazos Un zancocho de gallina, como siempre acostumbramos Una taza de guarapo, con eso nos deleitamos Esas diminutas luces es el casco urbano de El Rosario Nariño Paneo hecho desde la antigua calle del Idema A vender buenos productos Todo el año de trabajo me dejo muy buenos frutos El y me voy para el pueblo a vender buenos productos Todo el año de trabajo me dejo muy buenos frutos Oiga compadre Su familia y el campo Lo mejor Eso es lo tuyo Jujo Velasco Báilalo pueblo Esta es la vida que llevo Esta es la vida que quiero En el campo soy feliz Y aquí no me quiero ir Si tengo mis alimentos Hay fruta para escoger Alcanza para mi familia Y también para vender El y me voy para el pueblo a vender buenos productos Todo el año de trabajo me dejo muy buenos frutos El y me voy para el pueblo a vender buenos productos Todo el año de trabajo me dejo muy buenos frutos Y aquí no me voy para el pueblo a vender buenos frutos Y aquí no me voy para el pueblo a vender buenos frutos Y aquí no me voy para el pueblo a vender buenos frutos Y aquí no me voy para el pueblo a vender buenos frutos Y aquí no me voy para el pueblo a vender buenos frutos Y aquí no me voy para el pueblo a vender buenos frutos Gracias por ver el video.